En mi casa siempre han dicho que cuando yo nací ya había un laúd esperándome y ya yo estaba dispuesta para que yo improvisara versos porque mi familia siempre ha sido muy ligada a lo que es la tradición del repentismo en Cuba Mi bisabuelo se llamó Rigoberto Rizzo y fue uno de los máximos exponentes de la llamada edad de oro de género en Cuba en los años 40 y pues de él me llega a mí la herencia del repentismo Mi abuelo nació en 1917, murió en el 2009, tenía ya 92 años de edad, era muy viejito y yo solo tuve una vez la oportunidad de improvisar con él fue cuando cumplí 12 años entonces yo improvisé con todos los niños del taller que había en mi casa y pues tuve el mayor regalo que fue casar con él aproximadamente media hora y lo logré improvisar, estaba muy viejito pero yo sé que fue un esfuerzo que hizo por mí y a mí me encantó y entonces cuando yo cumplía años o por cualquier cosa que sucedía en la casa él siempre estaba haciendo décima Mi abuelo estaba ya cansado, tenía la mirada vieja y sin embargo nunca dejó de hacer versos su cuerpo envejecía y su poeta rejuvenecía y su poeta rejuvenecía y crecía muchísimo y él estaba sentado en un sillón por la tarde y se le ocurrió un verso y llamaba rápido a mi abuela a quien tuviera cerca para que se lo copiara y que el viento no se lo llevara para que quedara en la memoria histórica y yo recuerdo siempre una décima que nos regaló cuando yo cumplí 14 años dijo 14 añitos de edad cumple y un él, mi mulata y el futuro la retrata envuelta en felicidad repentinja de verdad le pido al Dios de los cielos y que tenga caramelos de versos en sus manos por sus padres, sus hermanos, sus tíos y sus abuelos y entonces yo bueno, les respondí la vez y bueno, recuerdo que le dije abuelo, querido abuelo, tu herencia ha quedado en mí con el rojo del rubí que encendiste con desvejo quieres que yo toque el cielo, por eso mi alma te doy y si es que en tu pecho estoy, lo paso ni un día triste recordando lo que fuiste y mirando lo que soy y entonces bueno, a mí me llegó así, por herencia desde como se transmite la tradición en Cuba que es de generación a generación y mediante los talleres especializados repentinja infantil que surge en el año 2000 en la isla pues tuve la oportunidad de pulir esa semilla de pulir el diamante que llevaba adentro que era un carro